Año 9, número 11, conmemorativa del año académico 2022, año de la reforma curricular y la innovación educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Saludamos de manera especial a quienes integran la mesa de honor, todos miembros del Consejo Editorial Universitario, además de la presencia del secretario general de nuestra universidad. Nos acompaña el magíster Bartolomé Chinchilla, vicerector académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido. Magíster José Darío Cruz Zelaya, vicerector administrativo. Doctor José Hernán Montúfar Chinchilla, vicerector de investigación y posgrado. Magíster José Wilmer Godoy, secretario general de nuestra institución. Y Magíster Sandra Cáceres Estrada, coordinadora del sistema editorial universitario de esta universidad. Iniciemos con las palabras de bienvenida al evento y lanzamiento de la revista Umbral 2022, a cargo del señor vicerector Magíster Bartolomé Chinchilla, quien es además presidente del Consejo Editorial Universitario. Muchas gracias. Muy buenos días, quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento académico. Un saludo especial a las estimadas autoridades universitarias que me acompañan en la mesa de honor. Magíster José Darío Cruz, vicerector administrativo. Doctor José Hernán Montúfar, vicerector de investigación y posgrado. A nuestro secretario general, el magíster José Wilmer Godoy. A la magíster Sandra Cáceres, que es la coordinadora del sistema editorial universitario. A las estimadas autoridades universitarias que nos acompañan, docentes, estudiantes, invitados especiales, amigos y amigas que nos acompañan y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del señor rector de esta Casa de Estudios Superiores, el doctor Hermes Aldovin Díaz Luna, quien les extiende un cordial saludo. Sean todas y todos bienvenidos a esta Casa de Estudios Superiores que hoy se enorgullece de hacer el lanzamiento de la revista Umbral Edición Especial, conmemorativa al año académico 2022. Es para mí un gran honor hacer la presentación de la revista Umbral, correspondiente al año 9, es la revista número 11 y publicada recientemente en diciembre del año 2022. Como ya es de su conocimiento, la revista Umbral tiene como eje temático para la publicación de los artículos el nombre del año académico de la institución. Es por ello que el Consejo Editorial Universitario, aquí presente, consideró prioritaria la publicación de artículos científicos y ensayos que hacen referencia al trabajo desarrollado en cuanto a la reforma curricular en esta institución, la cual, por supuesto, ha permitido el replantamiento tanto de los contenidos como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con base en una relación educativa que fundamente, por parte del personal docente, un nuevo proceso didáctico orientado al mejoramiento académico. En la misma línea se presenta, además, un recorrido histórico y cronológico de los esfuerzos y de los logros obtenidos a partir de los procesos de evaluación y acreditación a la reforma curricular en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y mediante ello, se ratifica que el logro más significativo de dichos procesos es la implementación de una nueva propuesta curricular, a partir de lo cual, el rediseño de los planes de estudio se convirtió en el eje central de la mejora institucional. Asimismo, en coherencia con la acreditación internacional de los programas de estudio, se desarrolla un apartado referente a la internacionalización del currículum como estrategia para mejorar la calidad de la educación superior. Además, en correspondencia con los desafíos que las universidades enfrentan en el marco de la Agenda 2030 en cuanto a la generación y difusión de la innovación educativa, investigación y el trabajo en red, así como a la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, se desarrolló el apartado sobre la reforma curricular e innovación educativa en la universidad. Al respecto, en el año 2022, nuestra institución potenció el proceso de revisión y actualización permanente de sus planes curriculares con base a la política institucional de actualización permanente de los planes de estudios, la cual fue aprobada recientemente en el año 2019. Asimismo, en el marco de la gestión de riesgo de desastres como un reto asumido por las instituciones de educación superior, se presenta la sistematización de la experiencia de integración de la gestión integral de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático en los planes de estudios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También con el propósito de contribuir al fortalecimiento y a la revitalización de las lenguas indígenas y afro-hondureñas del país mediante una gestión curricular innovadora, desde el programa de educación intercultural PEI de nuestra institución, se avanza hacia la construcción de una propuesta curricular para la enseñanza de la gramática del misquito orientada a la producción de textos educativos en lengua misquita, la cual se desarrolla en la presente edición. Igualmente, en el marco del convenio de cooperación entre la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, se presenta el desarrollo, el trabajo desarrollado en la ejecución del programa Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo, proyecto joven orientado a la innovación en el tercer ciclo de educación básica. Además, como parte de los temas abordados alrededor de la reforma curricular, en la institución se presenta en esta revista los artículos relacionados con el imaginario sobre el enseñar en docentes formadores de formadores, la reforma curricular y la innovación educativa en el Departamento de Educación Técnica e Industrial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Asimismo, se presenta el protocolo para la adaptación metodológica de las prácticas del proyecto en seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de pandemia y las reflexiones sobre el bienestar docente para el contexto hondureño. La revista también cuenta con un apartado especial, que tiene los ensayos ganadores al Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán. En esta ocasión se publicaron cuatro ensayos. El ensayo ganador al Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán, así como los tres ensayos que recibieron mención honorífica. A propósito, aquí tenemos a la joven estudiante ganadora al Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán, que quiero que le demos un fuerte aplauso. No quiero finalizar mi participación sin antes enfatizar que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través del Consejo Editorial Universitario, SEDU, y el Sistema Editorial Universitario, como responsable de difundir el conocimiento generado y acumulado en las diferentes instancias académicas de la institución, con el propósito de reunir y proveer fuentes de información confiables y actualizadas, se complace en presentar la revista Umbral Edición 2022. Espero que esta edición conmemorativa al año académico 2022 sea de su completo agrado y que aporte información de utilidad en los procesos de reforma curricular que estamos llevando a cabo en esta Casa de Estudios Superiores, así como en las diferentes acciones que se están desarrollando en el marco de la refundación del sistema educativo hondureño. Finalmente, quiero felicitar y agradecer profundamente a todos los autores y autoras que hoy han permitido la convergencia de sus escritos en este número de nuestra revista Umbral. A quien solicito, les demos un fuerte aplauso. El aporte que han hecho es invaluable. Aprovecho también este espacio para felicitar al equipo del Sistema Editorial Universitario por tan magnífico trabajo, así como a los miembros del Consejo Editorial Universitario, el cual está conformado por los vicerectores y por la coordinadora del sistema universitario. Por favor, démosles un fuerte aplauso también. Reitero mis felicitaciones a todos los que hicieron posible la publicación de esta edición especial de la revista Umbral. Gracias por dedicar su tiempo a la investigación y a la sistematización. Y gracias a todos ustedes por su valiosa compañía en esta tarde. ¡Feliz día! Gracias, señor vicerector. En vista de que la edición de esta revista está dedicada a la denominación del Año Académico Institucional, el secretario académico de nuestra universidad hará la lectura del acuerdo sobre el nombre del Año Académico 2022. Profesor Wilmer Godoy. Gracias, señor profesor. Buenas tardes. Quiero aprovechar, traía el acuerdo tal como se aprobó en Consejo Superior, pero en la revista, si ustedes se fijan, en la página 3 aparece el acuerdo. Entonces, vamos a darle lectura tal como está en el documento. De paso, felicito a todos los gestores de esta revista, a todo el equipo, que seguramente trabaja fuerte para tener un producto tan bien elaborado y exquisito como es la revista Umbral. Dice de la siguiente manera, acuerdo número 030, Consejo Superior Universitario del año 2021. Acuerdo CSU 030-2021. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Considerando que el Estatuto de la UPN-FM, en su artículo 9, inciso F2, establece que es una atribución del Consejo Superior Universitario aprobar el reglamento del Estatuto, las reformas al mismo, así como las disposiciones internas que regulen el funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Considerando que la actualización permanente de la propuesta curricular de programas de grado y posgrado es uno de los compromisos plasmados en el Plan de Gobierno Universitario 2020-2023. Considerando que el Plan Estratégico Institucional 2021-2026 contempla, entre una de sus estrategias, la actualización curricular, proporcionando con ello el diseño de propuestas curriculares y metodológicas que respondan a las demandas y necesidades del sistema educativo nacional. Considerando que, entre uno de sus objetivos, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán establece la intencionalidad de formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional requiere. Considerando que la UPN-FM siempre ha estado a la vanguardia de las transformaciones y reformas que, en materia de educación, el país requiera. Considerando que el Consejo Directivo de la UPN-FM conoció y aprobó, en primera instancia, la propuesta en nombre del Año Académico 2022 y lo remitió a este Consejo para su aprobación definitiva. Por tanto, en uso de las facultades, el Consejo Superior Universitario acuerda, Primero, declarar el Año Académico de la UPN-FM 2022 como 2022 Año de la Reforma Curricular y la Innovación Educativa de la UPN-FM. Segundo, autorizar a la rectoría para que proceda el nombramiento de la Comisión de Honor y el Comité Operativo, bajo la responsabilidad del equipo de rectoría. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo Superior Universitario, dado en la ciudad de Taducigalpa, municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de diciembre del año 2021. Lo firman el doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, presidente, y en este caso el magíster Carlos Gerardo Aguilar Núñez, que fungió como secretario al Interim. Así que, este es el acuerdo que dio vida, ¿verdad? Al nombre del Año Académico, así como cada año se hace esa función. Muchas gracias, profesor Wilmer. Indudablemente, la publicación de una revista, como todos sabemos, debe implicar un enorme esfuerzo, sobre todo para los escritores, para los autores, perdón, que en solitario han dedicado tiempo a la redacción, a la producción intelectual, a plasmar en un escrito ideas, conceptos importantes, a veces robándole tiempo a los estudios, al trabajo, al sueño. Es indudable que hay un enorme mérito para ellos, y también para el equipo que está detrás, y me refiero al consejo editorial, al sistema editorial, que hace un enorme trabajo para darle identidad, unidad, esencia y sustancia, al producto que finalmente ustedes tienen en sus manos hoy, y del cual nos sentimos tan orgullosos. Para hacer la presentación de la riqueza temática, y de los… y la descripción de autores de la revista Umbral 2022, presento a la coordinadora del sistema editorial universitario CEU, Magíster Sandra Cáceres Estrada. Gracias, gracias, buenas tardes. Respetables señores vicerectores y secretario general de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, distinguidos miembros del consejo editorial universitario, estimados directores, jefes, secretarios, coordinadores de unidades académicas, personal docente y administrativo de la UPNFM, estimados autores que hoy nos acompañan, estimados estudiantes, invitados, todos. Les saludo muy cordialmente. En esta ocasión me complace presentar ante ustedes la revista Umbral 2022, año 9, número 11, de diciembre del 2022, la cual, como ya se dijo anteriormente, es conmemorativa del año académico 2022, año de la reforma curricular y la innovación educativa en la UPNFM, razón por la cual, mediante Acta CEDUS 001-2022, del día viernes 11 de febrero de 2022, el consejo editorial universitario estableció que este sería el eje temático de los artículos que en ella se han publicado. Al respecto, la revista en mención cuenta con dos grandes apartados. Por un lado, en su primera parte, se presentan en ella 12 artículos, los cuales son un valioso aporte de colegas docentes de diversas unidades académicas del campus central, así como del Centro Regional Universitario de San Pedro Sula. Los artículos presentan temas referidos a diversos procesos que en los últimos años ha vivido la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como son los procesos de autoevaluación, evaluación externa, acreditación, adecuación curricular, internacionalización de la educación, entre otros, así como temas referidos a algunos programas, proyectos y propuestas que han contribuido a la reforma curricular en diversas áreas disciplinares que ofrece la UPN-FM. Todos ellos son el resultado de un arduo trabajo de investigación por parte de cada uno de los autores, que son los protagonistas de este proyecto editorial, puesto que sin autores no hay revista. Así que gracias a todos. Por otro lado, en su segunda parte, como ya lo explicaba el profesor Bartolomé, se presenta un segmento especial que contiene cuatro ensayos, producto del concurso al premio a la excelencia académica Francisco Morazán, que coordina la vicerrectoría académica de la UPN-FM. Sobre el primer apartado, referido a los artículos publicados, hemos solicitado al doctor José Hernán Montúfar, en su condición de vicerrector de investigación y posgrado, y además como miembro del consejo editorial universitario, la emisión de constancia de reconocimiento de méritos profesionales en investigación, en vista de que son ellos la unidad académica encargada de este proceso, con el propósito de realizar la entrega de las mismas como un reconocimiento público a la dedicación y al esfuerzo que cada uno de los autores han realizado, para que este proyecto editorial se haya podido culminar con éxito. En tal sentido, los miembros de la mesa principal harán entrega de las constancias para la cual haré un llamado a cada uno de los autores en el orden en que aparecen sus artículos en la revista, y además leeré el título de cada uno de los artículos que escribió cada autor, para que todos ustedes tengan una idea más precisa de cuál es el contenido de la revista. En tal sentido, solicito el apoyo de… Normalmente este es un trámite que cada autor hace en la Vicerrectoría de Investigación y posgrado, pero quisimos hacer una excepción y por eso solicitamos a los colegas de la Vicerrectoría para que fueran entregadas las constancias en este evento y que ellos tengan pues el reconocimiento que se merecen. En primer lugar, tenemos como autor al doctor José Hernán Montúfar Chinchilla, para cada uno voy a pedir un fuerte aplauso, por favor. Con su artículo, Aspectos referenciales para el diseño y rediseño de las carreras de la UPN-FM. En segundo lugar, tenemos al magíster Bartolomé Chinchilla Chinchilla, con su artículo de los procesos de evaluación y acreditación a la reforma curricular en la UPN-FM. Tenemos un artículo que fue escrito por un equipo de colegas del CIE. En primer lugar, tenemos a la doctora Carla Leticia Paz Delgado, creo que no está presente, pero igual pido un aplauso porque creo que, aunque algunos no pudieron venir por sus múltiples ocupaciones que todos tenemos en estos últimos días, sobre todo, igual pues se merecen el reconocimiento, ¿verdad? Aunque ellos no estén aquí presentes. Tenemos al magíster José Gerardo Fuentes Zúñiga, el profesor… El magíster Cristóbal Macías Montes, A la magíster Claudia Elodi Morales Lira. Claudia Claudia, no está, no está presente. Bueno, a la magíster Norma Concepción Carranza, no está presente. Y al magíster Roy Steven Funes Posadas, parece que tampoco vino. Bueno, este equipo del CIE, de colegas del CIE, escribieron un artículo a raíz de una investigación que hicieron, cuyo título es Educar en los tiempos de crisis innovaciones educativas en el contexto de la educación remota en emergencia. Ese es el artículo que ellos escribieron. Bueno, llamamos a la doctora Aleida Linares Calix, con su artículo hacia la construcción de una propuesta curricular para la enseñanza de la gramática del Miskito. Tenemos otro artículo del doctor Gustavo Jaüez, creo que se pronuncia, pero él no está presente, está fuera del país. Su artículo es El imaginario sobre el enseñar en docentes formadores de formadores. Y luego llamamos al magíster Fredis Mateo Aguilar Herrera, la gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la UPN-FM. Bueno, voy a aprovechar para comentar que el profesor Freddy nos ha apoyado en las cuatro revistas que hemos publicado últimamente, para las cuatro él ha escrito un artículo, así que gracias profesor Freddy. Por eso me le ha crecido el pelo, Darío, profesor Darío. Llamamos a la doctora Lexi Concepción Medina Mejía, que llegó a tiempo. Con su artículo, la internacionalización del currículum como estrategia para mejorar la calidad de la educación superior. Bienvenida. Llamamos al magíster Mauricio Alexis Méndez Amador con su artículo, la reforma curricular y la innovación educativa en el Departamento de Educación Técnica e Industrial de la UPN-FM. Platicando. Bien, llamamos a la magíster Onis, Jessica Cepeda Rodríguez. Y llamamos a la magíster Karen Valesca Alvarado Hernández. Ambas, ambas escribieron en coautoría el artículo titulado Protocolo para la Adaptación Metodológica de las Prácticas en Proyectos en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Tiempos de Pandemia. La doctora Elma Barahona Henry. Ella también nos ha colaborado con varias revistas. Con su artículo, reflexiones sobre el bienestar docente para el contexto hondureño. La doctora Flora Raquel Medina Zavala, con su artículo, Reforma Curricular e Innovación Educativa en la UPN. Creo que si la profesora Alexi lo puede recibir en representación de ella. Gracias, profesora Alexi. Y para finalizar, llamamos a la magíster Iliana Teresa Parrales Ordóñez, con su artículo, Sistematización de una experiencia innovadora a partir del diseño curricular del diplomado en docencia para la innovación en el tercer ciclo de educación básica. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos los autores, por favor, que como dije antes, son los protagonistas, ¿verdad? Finalmente, para terminar mi participación, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros del Consejo Editorial Universitario, quienes en todo momento nos apoyan a nosotros, al sistema editorial universitario, en todos los procesos que ahí realizamos, el profesor Bartolomé Chinchilla Chinchilla, en su condición de presidente, el profesor José Darío Cruz, profesor José Hernán Montúfar, y la profesora Jenny Margot Zelaya, que no pudo estar presente por alguna razón. También agradecemos sobremanera el aporte de cada uno de los autores de la revista, porque sabemos que esta tarea de escribir, pues no es una tarea fácil, ¿verdad? Deben dedicar tiempo extra de su jornada de trabajo para poder entregarnos estos productos y hacer realidad este proyecto editorial. De igual manera, agradezco a mi compañera Claudia Álvarez, quien realiza todo el proceso de diagramación de la revista, y también quiero expresar mi agradecimiento al licenciado Luis Alonso Solorzano, que está por aquí presente, y al licenciado Flavio Suazo, que nos contribuyeron con el diseño gráfico de la carátula de la revista. Así mismo, quiero agradecer al profesor Freddy Mateo, quien desde su unidad siempre nos brinda su apoyo para realizar estos proyectos, y además a los miembros de la comisión organizadora de este evento, ¿verdad? Gracias a todos. Gracias, profesora Sandra. ¿Está abierto recursos humanos, como para ir a dejar la constancia ahorita, o todavía no? Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, porque para el cierre de este evento, invitamos a los autores de la revista, a los miembros del Consejo Editorial Universitario, las autoridades que nos acompañan, para la fotografía oficial. Posteriormente, podremos conversar con los autores sobre esos interesantes aportes que han dado para la construcción de esta revista. Gracias a todos por honrar con su presencia este evento tan relevante para la promoción y el fomento de la publicación científica y académica en la Universidad Pedagógica Nacional. Francisco Morazán, muy buenas tardes para todos. Gracias a todos.